Estoy feliz de estar acá, de poder estar de nuevo acá y en este momento disfrutando de esta gran fiesta que es todo un pueblo que se une detrás de una copa de vino para compartir lo que nos da la tierra y fundamentalmente proyectarnos al futuro. Y su mención también de la actividad turística y lo importante que es para la comunidad. Sí, la vitivinicultura es algo que potencia muchísimo a la actividad turística, así que una alegría que ya lleva prácticamente un año y medio, dos años de esta bodega y que se pueda hacer esta fiesta acá. ¿Se va a reunir a firmar convenios con el Intendente Favote, Villa General Belgrano? ¿Qué tipo de convenios? Vamos a trabajar para fortalecer nuestra vinculación a nivel turístico, tenemos un fuerte vínculo entre ambos y creemos que nos podemos potenciar mucho. ¿Hace un tiempo orientando sobre el voto electrónico? Sí, tenemos una relación de hace mucho tiempo con el Intendente y bueno, queremos aprovecharla en cosas que le sirvan a la gente. ¿Candidato, precandidato, cómo se titula en este momento? Bueno, hasta que no pasen los pasos de agosto somos todos precandidatos, ahí voy a competir para ser el candidato de Alternativa Federal que me permita ir a la elección de octubre representando nuestro espacio. ¿Distanciándose tanto del macrismo como del kirchnerismo? Queremos ofrecer una alternativa diferente a esas dos. Esas dos ya están representadas por Macri, por la expresidenta Kirchner y bueno, nosotros queremos algo diferente. ¿La baña podría sumarse al espacio? Sí, sería buenísimo que se sume. Me parece que estaría bueno. ¿Potable? ¿Mide bien? Sí, pero aparte lo importante es que eso se determina en la elección, o sea, vamos a agosto y ahí la gente va a elegir al que le parezca mejor candidato. ¿Hemos reunido con funcionarios del Fondo Monetario? Sí, estuvimos esta semana en la ronda de conversaciones que está teniendo la gente del Fondo Monetario con los otros sectores de la sociedad argentina, planteando cuál es nuestra mirada, a ver lo que hay que hacer para adelante. ¿Coincidieron? Eso es lo que dijo el Fondo. Mirá, tenemos un diagnóstico de que la Argentina tiene que hacer cambios estructurales para crecer y para ir para adelante, porque como vamos me parece que la cosa no va a andar. ¿Cómo se sale de esto? Generando una Argentina que potencie la cultura del trabajo, salir de la lógica de la especulación financiera, dedicarse al trabajo y apuntar al crecimiento. ¿Cómo se sale de esta bicicleta financiera instalada por este gobierno? Lo que hay que hacer es apuntar a un modelo de desarrollista productivista que genere competitividad, trabajar en infraestructura, en logística, en garantizar financiamiento para la pequeña y la mediana empresa, salir de la lógica ortodoxa que lo que hace es achicar cada vez más en la economía argentina. ¿Alcanza a este sector para poder ser competitivo en las próximas elecciones? Creo que sí. Vamos a ver cómo llegamos a octubre, pero yo creo que sí.